¿Qué? Huele ¿Qué huele? A flor ¿Para quién le compraste esa flor? A nadie ¿Y por qué? A este ¿Y tú crees que le gusten? A este ¿Sí? A la mamá huele Siete putitas ¿Cómo? Siete putitas ¿De qué color son esas flores? ¿Que huelen bien? ¿Qué? Huele Puto huele ¿A qué costó papi? ¿Qué? A la gatú No, tú la llevas Porque tú se la vas a dar a mami ¿Qué le vas a decir a mami cuando le entregues esas flores? ¿Qué le vas a decir? Te estoy sincilla por aquí Aquí Dale, bueno, tú ves Dale, bueno, tú ves Dale, bueno, tú ves Dale, bueno, tú ves Dale, bueno, tú ves